Por fin un periodista en serio que sabe hablar, porque he puesto cada moplo hasta ahora. No tuvimos suerte. No, muy buenos son, pero son kilométricos. Gustavo es de la escuela argentina de Mauro Viale, Graña y todo eso. Gustavo Segre, niña. Pero además no tiene tema él, porque no hay elección en Brasil. Se va Bolsonaro. ¿Qué haces, Guth? Buen día. Buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Por fin un tipo que habla, que hace comas, que los cuenta, un académico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Todo bien. ¿Seguro? Bueno. Tenemos elecciones en todos lados, Guth, acá. Tenemos despelote en Bolivia, tenemos en Uruguay. ¿Qué casualidad esto? No, yo creo que son cuestiones electorales que cada país determina. El año pasado, por ejemplo, en esta misma época, lo que fue el domingo, que para nosotros es electoral, fue la selección de Brasil también. Es un calendario electoral. Calendario. Bueno, hay que tomar en serio la bravata del señor presidente que tiene en Brasil. Esto que nos voy a sacar de acá, lo voy a poner allá. Esto no es, no funciona así con dichos de dichos de los presidentes de cada país, ¿no? Los saco del Mercosur. Mira, yo creo que hubo, yo creo, Mauro, que hubo un cambio en lo que dijo Bolsonaro. No fue, voy a proponer la salida de Argentina. Brasil ya está evaluando su salida del Mercosur. Lo que está observando Brasil es que esa corriente de apertura económica que está siendo impulsada Pablo Guedes por el ministro y por el propio Bolsonaro podría no estar acompañada por Argentina en un eventual triunfo electoral de Fernández Fernández. Claramente no hay un contenido liberal en la política económica de los Fernández. Tampoco hoy, en este momento, en la de Macri, pero es mucho más amigable una negociación Bolsonaro-Macri que Bolsonaro-Fernández. Entonces, en este momento, recién, hace segundos, subí en mis redes sociales un material de Brasil donde él indica que él está evaluando ya la salida del Mercosur y cuáles serían los sectores más sensibles y cuáles los más perjudicados. ¿Y qué quiere hacer Bolsonaro de Brasil? ¿Sarir de ahí para ir a dónde? En realidad yo creo que la salida no tendría sentido. Lo que se puede hacer es retrotraer el Mercosur a una zona de libre comercio. Hoy es una unión aduanera donde vos, tu productor y yo somos un bloque. Y si vos querés negociar con otro conductor y yo no quiero, vos no podés. Esto es lo que hoy es el Mercosur. Retrocediendo una zona de libre comercio, si vos querés negociar con quien quieras, vos vas y si yo no quiero, no voy y listo. Pero eso generaría una libertad de acción de cada uno de los países que al alude lo que Brasil está haciendo, yo creo que para Argentina sería muy bueno acompañar y estar cerca de Brasil porque hizo el ajuste de la reforma laboral, hizo la reforma previsional, que ya es ley, está haciendo una reforma tributaria, está reduciendo impuestos de importación para que la competencia entre las empresas sea mayor y el consumidor pague menos por el mismo producto. Así que me da la sensación de que si alguien pierde con Brasil saliendo o Argentina saliendo, está lo mismo, sería más Argentina que Brasil. Bueno, ¿cuántos planes? Bueno, vamos a ver quién gana la Argentina también, ¿no? Porque me parece que... Hay que esperar, lógico, lógico. Vos sabés, Mauro, que acá hay una historia muy interesante de Fernando Enrique Cardoso, que en 1985 estaba disputando la municipalidad de San Pablo. Y las encuestas los daban ganador lejos y cometió el error de sentarse en el sillón del intendente y salió en la tapa de la revista Bella, que sería como noticia de Argentina. Sí, sí, sí. Y perdió. ¿Por eso? ¿Pero perdió o qué? ¿Perdió por qué? No sé si por eso, no sé si por eso, pero perdió. Y la próxima, el primer acto de gobierno de Yaño Cuadro, que fue quien ganó realmente, salió en la misma tapa de la misma revista desinfectando el sillón del intendente. Digamos, porque yo consulté bastante mis años largos que tengo en este laburo sobre el cajón de Arminio Iglesias y todas esas cosas acá. Y la verdad que los expertos, en serio, negaron que ese sea un símbolo de la ruptura final. Dicen, bueno, no, hay todo un proceso, digamos, que parece una cosa y es otra. Ahora, muchos analistas no miden bien, muchos encuestadores no miden bien. La verdad que hay un fenómeno de cosas como para equivocarse. Vos te imaginás que, yo ahora estamos en veda, pero te imaginás si hay una situación acá que pidieron todos los encuestadores. Y si el domingo pasa otra, digamos, ¿cómo explicás la cosa? Por una situación no se puede. Es que no hay explicación. Las encuestas siempre se hacen con un universo restricto de personas. Son 2.000 personas, 3.000 personas. Estás hablando de 36 millones de votantes, 34 millones de votantes. Es mucha gente. Yo creo que hay que ser cauteloso y, por supuesto, respetar lo que la mayoría de los electores resuelvan. Y aquel que gane, no importa cuál, tenemos todos que empujar para que sea un buen presidente porque será el presidente de todos nosotros. ¿Lo votemos o no? Bueno, eso ya es más complicado porque ahora esto sí puedo decirlo porque no tiro para ninguno. Pero si empujamos lo de Macri, nos quedamos todos sin trabajo y sin comida. Ha hecho un desastre económico. Serán muy buenas intenciones, yo no dudo de eso. Apoyo a mi presidente, apoyo a mi país, pero la verdad que estamos... Mirá el despelote que estamos llegando hoy con los dólares. Bueno, vos sabés todo. Toda esa cosa de ahogo con los dólares, con la plata, con los bancos, con los alimentos que siguen subiendo. Eso, la verdad que en términos de, como yo te lo explico, lo que vos sabés, no merece ser apoyado porque la verdad que estamos sometidos con esa política. Nada más que eso, digo, cualquiera. Se llame Macri o se llame Alberto, ¿eh? Sí. El problema es que siempre estamos los argentinos votando cuál es la opción. Y eso es un problema para tener un país del futuro, ¿no? Tendríamos que tratar de ver y de pelearnos en algún término para elegir cuál de las dos es mejor y no cuál de las dos es menos peor. Ah, seguro. Pero bueno, hace mucho que tenemos esto, vos ya lo sabés. Sí. Ahí cómo están en Brasil en términos generales, cómo está la población. En Brasil también, Brasil está hoy con una inflación proyectada para el año 2019 de 3,29% al año, con una tasa de interés del 5,5% al año, con un dólar que prácticamente no se mueve y que la proyección del Banco Central es que termine en 4 reales a partir, ahora para fin de año, y en 4 reales a fin del 2020, con mucho superávit comercial y mucha inversión del exterior, con lo cual eso le genera oferta de dólares. Por eso acá no hay cepo, no hay absolutamente nada. Y por eso también el brasileño no piensa en dólares, porque cuando invierte en dólares, pierde plata. Entonces guarda la plata, se invierte en otras cosas o se ahorra en la famosa caja de ahorro. La mayoría del Brasil ahorra en caja de ahorro. Así que es una economía que va a tener un crecimiento importante a partir de esta reforma previdenciaria, porque para que te des una idea, Mauro, el ahorro del déficit previsional en 10 años en Brasil por esta nueva ley equivale al 50% del Producto Bruto Interno argentino. Y un dato final para no tirar más tiempo. En julio, Brasil abrió 281.844 empresas, que eso representa el 35% en un mes de todas las empresas que existen en Argentina. Ay, qué dato apagullante, ¿no? El único tema que nos conmueve, que nos une, es la pobreza, ¿no? De los sectores pobres que tenemos allí, acá. Es una pena. Sin duda. 50 millones de brasileros pobres hay acá, Mauro. 50 millones. Bueno, acá sobre 45 millones tenemos 18 millones, pobres. Se lo van a sonar en una proporción. Sí, terrible. Tremenda proporción. Gracias, Gustavo. Un saludo a la familia. Muy amable, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gustavo Segre. Este es otro tono. El tono vial es otro tono. Más informativo. Sí, no, y aparte, viste que dijo, para no ocupar más tiempo, lo último. Pues sabe cómo pienso yo, porque me conoce hasta los minutos que a mí aguanto. Te huele, te huele, que le vas a decir, bueno, ya está. Le voy a decir, chao, Gustavo, muchas gracias. Pero bueno. Muy bien. Te huele, te huele, que le vas a decir, bueno, ya está.